Una cosa que la gente respondió muy bien, tanto los que íbamos de acá, porque era uno de los objetivos, que el Frente se movilizara y cada candidato empezó creciendo la cosa y cada uno iba con 20, 25, 30 compañeros, lo que hacía que nos juntáramos 70, 80, hasta 100 personas en alguna de las movidas que impactan. Nosotros en Tupambaé hicimos una movida, un día muy lindo además, y bueno, con las banderas desplegadas, la gente conversando y terminábamos después en un almuerzo. ¿Han recibido el mensaje? ¿La población reconoce la gestión de gobierno? ¿Demanda necesidades? ¿Qué están visualizando? Era indiscutido, es decir, todo el mundo tenía claro que las 8 horas para los trabajadores rurales no es un discurso, es una realidad y es un gran avance. Que las condiciones de trabajo y el respeto, nos decían muchachos jóvenes con sus parejas ahí, con los hijos, que son peones rurales, que ahora van con su moto y el fin de semana vienen a pasar con su esposa o dos o tres veces por semana regresan a su casa, que eso era impensable hace unos años atrás y que es fruto de esta nueva situación donde las políticas de trabajo del Frente Amplio han llevado a revalorizar el papel del trabajador. Entonces, eso era notorio. Nos queda una nueva etapa que es los barrios de Melo. No podemos perder de vista de que Melo, al igual que Río Branco, son los dos puntos centrales donde está concentrado el electorado. Entonces, nosotros tenemos previsto hacer actos en cada una de las zonas de Melo en forma conjunta. El sábado pasado debimos suspender el primero, que era en la zona norte. Lo postergamos, va a ser este sábado a las 19 horas, en el mismo lugar, en la carretera Ceguá, allí al lado de la esquina de la ex panadería municipal. Y así vamos a ir recorriendo cada una de las zonas principales de nuestros barrios. Vamos a volver a Río Branco, vamos a volver a Fraile Muerto, en forma conjunta. Gracias.